Receta súper fácil del postre, helado de cookies y nubes, con sólo tres ingredientes y son Helado de vainilla, un litro. Cookies, cuatro. Nubes de azúcar, un paquetito. Listo en 15 minutos. Dos minutos de cocción para cuatro personas. Procedimiento. Deje ablandar el helado unos minutos, troce las cookies y a continuación mézclelas con el helado. Páselo a una fuente y déjela en el congelador hasta el momento de servir. Cuando vaya a servir el postre, precaliente el gratinador del horno. Disponga las nubes por encima del helado y tuéstelas bajo el gratinador uno o dos minutos. Sírvalo enseguida.